¡Ah! ¡Camina, camina! ¡Los ricos de picote! Eufrasio tiene su burro, que no lo quiere cambiar Ni por un carro Mercedes, ni por un continental En ese burro va y viene con su grito popular Vendiendo los cepillados por la zona comercial ¡Ay! ¡Dale algo Eufrasio! ¡Dale algo ese jumento! Provele su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar ¡Ay! ¡Dale algo Eufrasio! ¡Dale algo ese jumento! Provele su alimento pa' que pueda continuar Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar ¡Ay! ¡Ay! Al pelo hay una pollina que su alquiler es mensual Pa' poder contrarrestar el alza en la gasolina Y algo más que se te ocurra que tú quieras solventar Como el transporte escolar y tomar leche de burra ¡Ay! ¡Dale algo Eufrasio! ¡Dale algo ese jumento! Provele su alimento pa' que pueda continuar ¡Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar ¡Ay! ¡Dale algo Eufrasio! ¡Dale algo ese jumento! Provele su alimento pa' que pueda continuar ¡Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar ¡Ay! ¡Ay! Hay un burro sabanero que va para Puerto El Piojo A satisfacer su antojo porque es un asno cañero Recargado de trabajo busca su alimentación También su paliterrón en las tiendas de allá abajo ¡Ay! ¡Dale algo Eufrasio! ¡Dale algo ese jumento! Provele su alimento pa' que pueda continuar ¡Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar ¡Ay! ¡Dale algo Eufrasio! ¡Dale algo ese jumento! Provele su alimento pa' que pueda continuar ¡Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que agua tan fría mijito! Saque alquilado un borrico para ganarme la vida Y tremenda la bativa me echó ese saltaferico Es un burro alboropado desde el rabo hasta el pescuezo Que le gusta tirar besos y mantenerse arruchando ¡Ay! ¡Dale algo Eufrasio! ¡Dale algo ese jumento! Provele su alimento pa' que pueda continuar ¡Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar! ¡Ay! ¡Dale algo Eufrasio! ¡Dale algo ese jumento! Provele su alimento pa' que pueda continuar ¡Dale la paja a ese burro pa' que salga a trabajar! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!